Nos enteramos de una situación y veíamos alarmados las imágenes de un río en Bonao, específicamente el río Fula, en donde creció bastante, provocando que las personas que estaban dentro del cauce del río tuvieran que salir despavoridas y algunos de ellos fueron arrastrados por el río y perdieron la vida. Ya estas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Eso fue anoche, señores, cerca de las 6.30 empezó a llover por ahí, por la zona de Bonao, según las informaciones. Según lo que dicen, le dijeron a las personas que debían retirarse, que debían salir. Lastimosamente no salieron a tiempo, algunos no quisieron salir, otros sí salieron a tiempo y están en su casa y algunos lamentablemente perdieron la vida. Son cinco los fallecidos en esta tragedia, otra vez crece de esta manera el río Fula y se lleva a varias personas. Esta información de que son cinco ya los que suman los fallecidos la dio a conocer el director de la Defensa Civil, director provincial de la Defensa Civil, madre e hija, minutos antes de que se tomaron esta foto, puede identificarse también en el video que se hizo viral, uno de los primeros videos. Ambas perdieron la vida, lamentablemente. Jade Contreras Vázquez, 13 años de edad, Timery Yankis Vázquez, de 29, Cheily Yamilés Pérez, de 25, residían en Santo Domingo Este y en Sabana Perdida, respectivamente. También perdió la vida Adonis Custodia Mata, de 25 años de edad, quien residía en el municipio de Constanza y una quinta persona aún no identificada. Después que ocurre esta tragedia, venimos aquí, he escuchado diferentes programas también, a dar opiniones distintas, algunas quizás muy parecidas. lamentablemente pero hay un detalle, Adonis. ¿Cuál es el detalle? Desde que yo tengo uso de razón, como dices. Quizás no uso de razón, pero tengo muchos años y me puse a investigar y hace mucho tiempo que este río tiene este problema. Y cuando tú estás en un balneario, cualquier cosa puede pasar porque la madre naturaleza de repente nos embate. ¿Se podría decir así? Tú le llamas problema, pero no es un problema en sí. O sea, porque es el cauce natural de un río. Claro, es el cauce natural de un río. Pero, Juan Miguel, el ser un mano una mujer, una niña llena de vida. nos encanta desafiar el peligro. Sí, eso ha pasado varias veces ahí. Y él lamenta. Ha pasado varias veces ahí. No es que uno diga, cóchale, ya, hay personas muertas. Pero de alguna manera tenemos que crear... Hacer leña del árbol caído. Ale, pero hay que crear conciencia. Nosotros como humanos tenemos que dejar esa locura de a las siete y pico de la noche lloviendo una niña dentro de un río. Gente. Han salido una serie de informaciones de que se le avisó de que esta tragedia pudo haberse evitado. Incluso testigos, personas que estuvieron ahí cuando avisaron que había que salir, se salieron y ahora mismo están en sus casas. Lamentándose por el fallecimiento de esas personas, pero dándole gracias a Dios que ellos salieron y fueron prudentes y salieron en el momento que tuvieron que salir. Hay cosas muy puntuales. ¿Cuáles? El clima. Siempre nuestras autoridades informan si anda una vaguada, por dónde viene, cuáles son las provincias que están en alerta. Usted que tiene conciencia y tiene una mentalidad, sabe que cuando hay una vaguada y un fenómeno atmosférico, tú no puedes estar en balneario tarde de la noche. Son cosas muy puntuales que nosotros conocemos. En Bonao llueve casi todos los días. Yo misma casualmente estuve en el fin de semana por esa zona de Santo Domingo y pasé entrada a Río Fula porque te aparece, ¿verdad? ¿Ful? No, porque yo pasé y nada más leí el letrero y automáticamente pensé en las cosas que han ocurrido ahí en ese río. Ahora, la pregunta, otra pregunta que yo me hago es, o sea, lamentablemente el caso de las personas fallecidas hay una que está desaparecida todavía. Hay cuatro personas que fallecieron. Pero, ¿qué? En el río. Ese río es lo siguiente. Tú te sientes en el río a fumar juca porque no te bañas. Hay unos pocitos que tú te puedes bañar, pero es lo que te estoy diciendo. El agua es hasta aquí. O sea, tú te metes a fumar juca y a sentarte ahí, o sea, a beber romo, vaso con el mano, fumar juca. Entonces, tú dices, caramba. Y es otra cosa que no es desde ahora eso. Eso tiene más de 10 años, ese río. Y han muerto varias personas. Usted googlea ahora mismo río Fula, crecida, y lo que menos te va a encontrar la noticia de anoche. Va a encontrar todas las noticias de hace 10 años de que el río se llevó dos, que se llevó tres, que se llevó uno. Y mira, a propósito, Jim Suriel, quien es meteorólogo, dice que se debió a una combinación de factores meteorológicos y la imprudencia humana. Él analizando esta tragedia en sus redes, lamentablemente cuatro personas fallecieron por la crecida repentina de este afluente. Recientemente se hizo un análisis de las inundaciones históricas ocurridas en Santo Domingo el 4 de noviembre de 2022 y la conclusión resultante fue que las condiciones atmosféricas actuales son más que favorables para que se desarrollen estos eventos extremos. Sin embargo, la gente desafió la madre naturaleza y desde el lunes se está incidiendo una vaguada en el país la cual ha generado precipitaciones en muchas zonas de aquí. También los vientos del este inyectan más humedad al fenómeno desde la región marina que a propósito está muy caliente para un mes de noviembre y es cierto pero también hay un detalle los daños que nosotros como seres humanos le causamos a la madre naturaleza a nuestra fauna nuestra flora nuestros recursos naturales influyen para que sigan ocurriendo también muchísimas cosas que traen consigo daño para la salud y un sinnúmero de cosas y tú te das cuenta que hay muchísima gente que está en esos ríos y toda la basura la lanza en los ríos también mira era lo que Rosy decía también a veces cuando cuando uno dan las informaciones aquí que la crecida derriba a veces uno es repetitivo uno es repetitivo aquí con esas informaciones que da el COVID que la crecida derriba y la gente no hace caso a ese tipo de cosas no hace caso a ese tipo de cosas y uno vive cada vez que llueve mucho uno vive que la crecida de río la cañada es por estas situaciones es por estas mismas situaciones mira dice aquí que debido al aumento de las temperaturas en la región del Caribe en los últimos años se han visto cuatro constantes que se repiten una y otra vez aumentando el potencial para que ocurran más tragedias entre ellas fenómenos de rápido desarrollo lluvias torrenciales en corto plazo inundaciones extremas repentinas crecidas de ríos y cañadas con corrientes veloces que fue lo que ocurrió en Fula y lamentablemente pues estuvieron personas allí celebrando perdieron la vida y todavía se están hablando de desaparecidos muy triste de verdad esta tragedia nos bueno nos entristece de verdad no es no o sea ni siquiera cerca familiares no tenemos ahí pero nos entristece nos llena de dolor porque conchale gente con con toda una vida por delante que salió a divertirse y que se encuentra con esta tragedia es muy triste y los familiares están muy mal y que se encuentra con la vida con la vida y que se encuentra en la vida por delante Gracias por ver el video.